En términos generales estamos muy satisfechos en cuanto a la actividad de la auditoría. No tanto, o sea, por un lado porque ha aumentado el número de reclamos, lo que para algunos puede ser malo, ¿no es cierto? En cuanto a decir, bueno, si ha aumentado el número de reclamos es porque hay más controversia. Yo no lo tomo que hay más controversia, sino que hay más conocimiento de la existencia de la auditoría. Las empresas de celulares siguen siendo las grandes denunciadas en Villa María. Así lo expresó el auditor del pueblo, Luis Rey, en el balance de 2012 que presentó en el Consejo Liberante. Dijo que la gente reclama más en los medios de comunicación que en la propia auditoría. Esperemos y esperamos que en los próximos meses, años, o lo que siguen, ¿no es cierto?, de gestión, este número vaya aumentando y la gente deje, no estoy negándole el derecho de que lo haga, sino que cambie el modo del reclamo mediático por el reclamo institucional que es ante la auditoría. ¿Cuáles han sido los reclamos más frecuentes? Los reclamos más frecuentes son de defensa por violación a las leyes de defensa consumidor. Incluidos dentro de esto, telefonía, que es la de mayor cantidad de reclamos, fija o móvil, y después problemas con el comercio, operaciones comerciales, el incumplimiento de algunas garantías y ese tipo de cosas. Por último, solicitó que la Oficina de Mediación Municipal pase a la auditoría del pueblo, ya que dijo es competencia de su organismo el reclamo de los vecinos. Entendemos que ese es el ámbito apropiado, el de la auditoría, donde debe funcionar la mediación. Nosotros, diariamente, nuestro trabajo fundamentalmente está en la mediación, en el acuerdo. Por lo tanto, creemos que no tiene sentido que existan dos organismos o que este sistema de práctica de la mediación se lleve adelante en dos lugares distintos de la municipalidad.